Pues bien, el representante de Venezuela ante el ente hemisférico, estamos hablando del embajador Samuel Moncada, rechazó así la agresión del gobierno de Donald Trump contra Venezuela. Resaltó la determinación del pueblo venezolano a defender su soberanía y la democracia. Vamos a ver. Pero yo quiero responderle al vicepresidente de Estados Unidos, que él representa el gobierno más racista e intolerante de las últimas décadas de este país. El gobierno más agresivo y más humillante de la región en tiempos que realmente es difícil recordar a un presidente que haya insultado tanto a la región. El presidente Trump se ha referido en términos extremadamente denigrantes de países miembros de esta organización. No voy a repetir acá esos insultos, pero lo ha hecho, todos ustedes saben a lo que me refiero. El presidente Trump está amenazando, no, amenazando no, ya les quitó el permiso a centenares de miles de familias que viven aquí por décadas y los van a expulsar en los próximos meses y cometiendo el crimen de lesa humanidad más grande. Sin embargo, a nadie le importa. Me refiero al programa TPS, que se lo quitaron ya a centenares de familias, de centenares de miles de familias, de El Salvador, de Honduras, de Nicaragua, de Haití. Y ayer, hace pocos días se lo quitaron Honduras, el DACA, son 600 mil mexicanos nada más, 800 mil latinoamericanos van a ser expulsados de este país. Y este presidente dice que se preocupa por la región. Su política, lo dijo claro, America first, primero Estados Unidos, luego todos los demás, vienen aquí a seguirle el cuento a este vicepresidente, que viene amenazando a toda la región, extorsionando, coercionando a toda la región y sin embargo vienen aquí a aplaudirlos. El artículo 20 de la Carta de la OEA estresamente dice que están prohibidas todas las medidas coercitivas. Coercitivas es que actúan para presionar indebidamente, es como un mafioso, que le pone la pistola a alguien en la frente y le dice dame tu dinero. Pero igual está ocurriendo en este caso con Venezuela. Hay incluso, vienen acá de todas partes de la región a celebrar un crimen. Y eso es lo que está ocurriendo aquí, un crimen internacional que nosotros veremos donde lo denunciamos en una instancia que obviamente esta no es. Esta instancia se ha inhabilitado a sí misma. Cuando permite que vengan a cometerse crímenes en su nombre. Yo para terminar esta primera intervención y luego responder sus preguntas, quiero decirle al pueblo de Venezuela, a nuestros militares venezolanos, la defensa de la patria es primero. Nosotros no podemos permitir que vengan a agredirnos, nadie, desde ningún lugar, mucho menos el vicepresidente de un imperio racista, que lo ha probado con toda la región, humillando, pateando a todo el mundo. Con nosotros no. Bully, no, aquí no se acepta bully en Venezuela. El 20 de mayo hay unas elecciones en Venezuela. Se está planteando ya, el vicepresidente propuso el terreno, la defensa entre la ley internacional y el crimen internacional, entre la dignidad de la patria y la humillación de la patria, entre la libertad y la opresión de los extranjeros. Nosotros los venezolanos, los llamo a todos, el 20 de mayo, todos a la calle, a la defensa de la patria, frente a esta agresión que está siendo cometida aquí, este crimen contra Venezuela, que ahora quieren extenderlo a otros países porque se metieron con Nicaragua también. Quieren aplicar el mismo sistema con Cuba, que ni siquiera pertenece a esta organización. Pero lo que yo quiero decir acá es, fracasarán en su intento. El presidente Trump, con su lenguaje racista y sus denigrantes y oprobiosos insultos a los pueblos de América Latina, no triunfará. Y hacemos un llamado a todos los venezolanos y a todos los latinoamericanos que tengan dignidad, amor por su familia, amor por su pueblo, que no vengan a pedir invasiones militares, como hemos visto aquí gente arrastrándose, vergonzoso, humillante. Que vengan venezolanos aquí a aplaudir a una potencia extranjera, a pedirle que los invadan, que somos un peligro. Como dijo el señor, que repartimos enfermedades infecciosas, no le das vergüenza, no tienen dignidad, no tienen amor por su propia familia, como denigran de su propio patrimonio y gentilicio. Es increíble, me da vergüenza. Por eso digo, nosotros venimos aquí a defender la dignidad de Venezuela y lo vamos a hacer aquí y donde sea. Hoy es un día triste para América Latina, pero es un día de dignidad para Venezuela. Respuesta emitida por parte de dedicados del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela.